Hola, si eres amante de la serie como yo y te encanta y te fascina observar y pasar horas viendo tus series favoritas, películas o anime Pues te voy a recomendar una página que la voy a dejar en la descripción del video Aquí vas a poder observar series tan viejas como el tiempo mismo o las mejores series O entre ellas, entre The Beep and Theory, Juego de Tronos o The Walking Dead Esta página, como lo podrás ver, tiene una gran base de datos Así que tienes de donde escoger series desde los 60 hasta la actualidad Y pues te representa los capítulos, por ejemplo, en este caso, tanto español como subtituladas O en versión inglés También tiene un montón de servidores, como podrás ver acá en este caso Tiene montores y montañas de servidores Así que podrás tener muchas opciones de donde poder ver tu peli si uno de los servidores está acá allí Así que bueno, nada, espero entres, te guste y disfrute de grandes series Como yo lo hago Hasta pronto